Sí, esto de todas formas está relacionado, ¿no? Es la eventual acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, que toma fuerza en los pasillos del Congreso Nacional, y esto ha sido en las últimas horas. Al ministro Matus, ministro de la Corte Suprema, se le cuestionan los chats entre él y el abogado Luis Hermosilla, formalizado justamente en este caso audios. Gabriela Piña, buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, porque el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, volvió a referirse a las controversias que han surgido en torno a sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla y el exministro del Interior, Andrés Chadwick, y que, recordemos, han motivado el estudio de una acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema en el Congreso Nacional. Fue ayer, en conversación con CNN Chile, que Matus insistió en que sus relaciones con el presidente ni tiene vínculos cercanos con él. En cuanto a su asesoría a Chadwick, en medio de la acusación constitucional del exministro, Matus afirmó que fue una intervención también meramente profesional. En ese contexto, también reveló, en entrevista con CNN, que realizó informes en derecho y asesoría jurídica por un pago de 14 millones de pesos, pero subrayó que dichas actividades fueron en un marco estrictamente profesional y que fue su prestigio académico el que motivó su elección para la Corte Suprema. A su vez, tras ser consultado por qué negó la existencia de Chadwick con Hermosilla para luego ser contradicho por la fiscalía durante la formalización, señaló que se refería al momento presente en que le hicieron las preguntas y que debió haber sido más claro en su respuesta. Con todo ello, el jefe de bancada de la democracia cristiana, Eric Aedo, indicó que se mantiene el estudio de la acusación constitucional y que como bancada están acumulando toda la información necesaria. Él ocupó influencias para llegar a la Corte Suprema. Él no fue capaz de declarar dentro de las personas con las que tenía inhabilidades ni a Hermosilla ni a Chadwick y llamó a ambas personas y en especial a Hermosilla para terminar siendo nombrado como ministro de la Corte Suprema para influir en el Congreso Nacional. Eso me parece francamente inmoral. Por su parte, el jefe de bancada del partido republicano, Stefan Schubert, comentó que en este caso debe operar lo que establecen los propios ordenamientos y que el Poder Judicial es un poder independiente del Estado que tiene mecanismos internos de control. Sin embargo, señaló que no se cierran a la opción de una acusación constitucional. Si esos mecanismos no operan, si el mismo ministro, una vez que se reconozca que efectivamente ha mentido en cosas tan importantes como las que usted señala y él no renuncia y los mecanismos no operan, bueno, está la opción de las distintas herramientas que establece la Constitución y nosotros siempre estamos abiertos a usar las herramientas en caso que sea necesario. Sin embargo, hay otros sectores en los que no se han mostrado a favor de seguir adelante con una acusación constitucional contra Matus, tal y como lo planteó el diputado de la UDI, Jorge Alessandri. Nosotros podemos revisar la forma de los nombramientos, podemos mejorarla, podemos decidir si queremos abogados integrantes o no, si debieran ser todos de carrera, pero creo que no hay fundamento para la acusación constitucional en este caso. Y en paralelo, durante esta jornada, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, reconoció haber conversado con el abogado Jean-Pierre Matus antes de apoyar su nominación a la Corte Suprema cuando aún era senador. Esto luego de que Matus afirmara que mantuvo conversaciones con senadores de la Comisión de Constitución previo a su nombramiento, algo que, según dijo, no consideraba impropio. Al respecto, el ex senador Elizalde descartó irregularidades en su apoyo a Matus y afirmó que los senadores se pronuncian sobre nombramientos con base en los antecedentes disponibles. Katy, Aníbal. Gracias, Gabriela. Buenas tardes.